Nos estabas contando tras la pausa lo que ha sido la vivencia de esta tuya y nos hemos quedado muy asombrados porque es como se puede decir que un programa de cocina en vivo y la verdad que tuviste muy poco tiempo, los preparativos, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Cómo te preparaste para esto? Y prepararse se estudió y se practicó muchísimo, fueron alrededor de dos meses muy intensos de laburo a quedarse porque tenía que hacer mi laburo en fábrica y de ahí seguir, seguir practicando, me quedaba horas de más. Entonces cuando terminaban los chicos del turno, que es el último turno del vespertino, terminaban a las 21, yo iba a las 21 y de ahí me quedaba unas 3, 4 horas solo, solo, solo en fábrica y preparando, viendo qué podía hacer, practicando, cronometrándome porque como te conté, el tema de la competencia era en un, eran 40 minutos y era un box que tenías el jurado, ahí viéndote, ahí viéndote, público. Ah, público también. Sí, también público. O sea que imagínate, estabas, tratar de que de ahí para allá no había nadie porque si te ponías a mirar para afuera seguramente te ponías más nervioso. Y bueno, eran 40 minutos, en esos 40 minutos había que preparar el mixer, el mix, perdón, que es la preparación de todos los ingredientes. Eh, cocinar, hacer el helado, mantecar y preparar vacha y vasitos para el jurado, todo eso en los 40 minutos. La verdad que... ¿Te pusiste nervioso? Y en un momento estaba bien. Todos me decían que bajara los nervios, la verdad que no eran nervios, era, estaba muy concentrado, bastante concentrado. O sea, yo cuando me pongo en algo y era como que yo lo tomé y lo que tomo, lo tomo como muy en serio, si no, directamente no lo hubiese tomado y no me hubiese presentado. Entonces... Te comprometiste mucho con el objetivo. Sí. O sea, ya estabas re mentalizado de que ibas a eso y ibas a ganar. Muy mentalizado, muy concentrado. Y de ganar, obviamente, todos quieren ganar. La verdad que para ser mi primera vez que competía, no sé si estaba verdaderamente convencido en que podía llegar a sacar un primer puesto, pero sí iba muy, muy, muy entrenado. Y aparte de eso que Santiago, te contaba a Santiago Nieto, él es mi entrenador, él es mi maestro. Y él me bajó mucho, me enseña bastante día a día, te está capacitando, enseñando. Pero es como él siempre dice, o sea, los conocimientos se tienen que... Transmitir. Que transmitir. Porque no sirve de nada quedarse uno con todo. Y bueno, y la verdad que él me ayudó muchísimo, muchísimo. Toda la gente de Porto me ayudó muchísimo. Amigos, vecinos que me mandaban. Yo no soy de contar mucho. A mí no me gusta contar mucho, sino que mostrar tal vez el resultado. Sé o no sé. Pero porque aparte de eso tal vez me iban a poner más nervioso. Claro. Entonces los habían muy, muy pocos familiares muy cercanos, amigos, algunos vecinos y no mucho más. Eran, bueno, compañeros de la UR. Y fueron mensajes, muchos mensajes de aliento. La verdad que me sentí muy querido, me sentí. Qué lindo. Recibiste todo ese cariño, esa cariño de la gente que te sigue, que te aprecia. Y ahora de todos los sanjuaninos y a nivel todos los argentinos que van a probar esta maravilla que ha salido de tus manos, de esta creación. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo dijiste, esto es lo que voy a hacer para lograr ese sabor, la textura y todo lo que tiene para que haya sido premiado? Y había que, o sea, la competencia consistía en un sorbete de chocolate, es un chocolate al agua. Bien. Y el sorbete de chocolate como que es difícil de formular porque obviamente es un chocolate al agua, no es a la crema. Y se probó con distintas coberturas y estas coberturas que llevé son unas coberturas muy buenas, carísimas, son caras, una es orgánica y las otras dos son de una fábrica francesa. ¡Guau! Sí, que tiene plantaciones en Ecuador, Venezuela. En realidad el mejor cacao está acá, en Sudamérica. Y la otra cobertura, la orgánica, era una ecuatoriana. Y bueno, aparte de eso, de probar con distintas fórmulas, o sea, un poquito de esto, un poquito más de esto, que le agregamos esto, que no le agregamos. Entendé, era probar, 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 practicar y bueno, y después la parte del entrenamiento de los 40 minutos, cronometrarme. ¡Guau! Para poder llegar, ¿no? Sí, había hecho hasta unos moldes que los chicos se me reían, mis compañeros de fábrica, unos moldes de cartón había hecho. ¡Guau! Sí. Y con eso, claro, porque yo los moldes que tenía, o sea, la parte del chocolate con la que había decorado la bacha, la había hecho un escultor, un escultor chocolatero. ¡Guau! Esto es chocolate. Y la verdad que es eso y no mucho más. No, pero, o sea, me dejas asombrada porque en serio, desde aquí, desde, nos contaste que más o menos un mes, incluso más, preparándote, entrenándote primero para lograr el sabor que querías y que sea único, y encima después entrenarte en ese tiempo para lograr el objetivo de los 40 minutos. Sí, era todo, todo a la vez. O sea, era probar, probar, probar y bueno. Y fue meterle horas. Dejé de lado muchas cosas. Como todos saben, todos tienen cumpleaños, juntas, salidas, familia, mis hijos, mis señoras, que por ahí yo no los veía en todo el día. Yo no los veía en todo el día y la verdad que eso, pero bueno, como dije, ya me había comprometido y me fijé ese objetivo, me concentré y nada, salió y salió bien y gracias a Dios. Espera, contanos un poquito desde cuándo estás con esto de la heladería y demás. Y yo en el 2010 entré a laburar a una fábrica de helados, en Patry se llamaba la fábrica, ahí en Rawson y La Pría, y ahí laburé como seis temporadas. ¿Un montón? Sí. Guau. Ahí se hacía, ahí manejaba casi la mayoría de las cosas también. Y después hace seis años, de ahí habré tenido un break, un tiempo que no laburé en parte de heladería y de ahí entré a Porto. Y bueno, ahí en Porto, otra vez de abajo, lavado, limpieza. Empezaste de abajo. Otra vez de abajo, sí. Y bueno, hasta que Santiago confió mucho en mí, Santiago confió muchísimo en mí. Y hace casi tres años que soy más o menos, más o menos a ese tiempo que soy encargado. Guau, qué bueno. Tuve que pasar otra vez todas las partes, cocción, mantecación y... Encima, todo eso que ya lo tenías claro, no dijiste nada, arrancaste... No eran las mismas máquinas, porque en la otra fábrica era otra clase de maquinaria, no eran las mismas que ocupamos acá. Estas son muy breves. La otra era una máquina continua, que te larga de lado, te larga, te larga, es como más industrial. Y estas son discontinuas. Estas le cargas de a poco, se siembra mejor. Por eso es el helado artesanal. Claro. Es como más personal, no es tan industrializado como lo otro. Entonces, podemos decir que te consideras artesano, ¿no? Y la verdad que sí, todos los chicos hacemos el laburo. Somos seis, siete chicos, creo, los que somos elaboradores. Y todos hacemos el trabajo por igual, tratamos de hacerlo igual, porque obviamente el helado tiene que salir igual. Y todos están capacitados. Y todos están capacitados, muy bien capacitados. De ahí que alguno pueda tener un poquito más de ganas, o qué sé yo, para por lo menos afrentar esto. Pero sí, la verdad que somos todos artesanos en la fábrica. Y bueno, lo que es la competencia no termina acá. Digamos, ahora si viene la Copa del Mundo. ¿Cómo es? Este es un puntapié. Claro. Mucha gente me decía ya de maestros heladeros muy grosos. Me decían, mentalízate que este es el principio de una carrera profesional. O sea, recién empezás. Encima empieza ganando. Claro. Ganando el nivel nacional. La vara queda altísima. Sí, muy alta. Porque encima con un chocolate. O sea, el primer intento, el pibe entrena, se esfuerza, estudia. Qué mejor que esto, ¿no? Que la perseverancia y la disciplina que lo hace llegar así, lejos y al primer puesto. Y traer estas copas. Y encima después se quiere ir a un mundial más heavy. Y ya es como que yo digo, ya la va a traer a la Copa. Cargada de un favor espectacular. Queremos ahí primeros puestos. Y no me cabe duda. Ahora tengo que entrenar el doble o el triple. Tengo que aprender a hablar italiano. Qué bueno. O por lo menos lo que llegue. Desenvolverte, si puedo entender. Sí, lo máximo que pueda. No sé si salga hablando en cinco meses, pero por lo menos lo básico. Tengo que tratar de aprender. O sea, no está largando la extensiva. Cinco meses y medio más o menos. Cinco meses. Wow. Y bueno, y prepararse, seguir estudiando. Es el principio y es algo lindo, es algo hermoso. Y el 29 de noviembre se compite en Italia, en Logarone. Es más, lo veo re mentalizado que ya está ahí. Sí, ya estuve estudiando, ya estuve googleando, ya estuve leyendo. Sí, sí, averiguando todo. Tengo que sacar el pasaporte que ya lo estoy tramitando. O sea que el miércoles gané y ya estoy de vuelta. ¿Ya está pensando en esto? Es que esto sigue. Es la forma, porque si no, si te dejas, uno siempre tiene que mejorar. No hay un tope. Siempre puede ser mejor. Podés mejorar esto, podés mejorar el helado, podés mejorar todo. O sea que hay que seguir estudiando, 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 estudiando. Mirá, ¿en qué te inspirás para hacer los sabores? ¿Cómo es la previa? Y en el chocolate, la verdad que se pensó en algo rico, rico al paladar. Porque uno siempre está acostumbrado a un chocolate amargo, fuerte. Entonces este era rico y a la vez era como un sabor potente, pero como que se mantenía de principio a fin ese sabor. Wow. Era muy bueno. Aparte de eso, aparte de todo eso hay que saberlo a nivelar en todos sentidos. No creo que les llegue, no les va a llegar la parte. Es como una clase de masterchef del helado, o sea. Estamos así los dos, estamos atentos. Me tiene súper atrapada, para, porque tiene, o sea, a la vez lo pienso y tiene toda la lógica del mundo. O sea, no puede ser ni muy dulce, ni muy amargo, ni neutro. No, tenía que tener un nivel que obviamente nos tenía que gustar a nosotros, primero y principal. Y de ahí, bueno, robar que también al jurado le gustaba. Claro. El jurado italiano me puso un 9 y yo me quedé. Pará. Wow. O sea, te entreviste, no, me saca este hombre. ¿Un jurado italiano? Sí. El jurado que venía a representar la copa, que era el que, como quien dice, traía la copa argentina, me puso un 9 y yo me quedé. La verdad que ahí me puse más helado y más nervioso. Más helado, dice. Literal, literal. Se mimetizó con su creación. No, la verdad que ahí sí dije, pero no, no lo podía creer. Y bueno, en ese momento que saqué el puntaje más alto también decía, no, no caía, no caía y todos venían y me felicitaban y yo no entendía. ¿Qué está pasando? Decías vos. No caía. Esa era mi pregunta, como que para el final y lo veo, es más, te juro que hasta te veo así y digo, en ese momento estarás igual como ahora, como que todavía no entendías qué pasaba. Sí, porque yo fui a dar un mejor, yo quería dar un buen papel, me tenía fe obviamente, pero tal vez no creía que tanto. No. No me la creía. Y bueno, gracias a Dios se dio y acá estamos, estamos con algo. Sí, encima nos trajo. Sí, yo la verdad que me encanta como es porque es súper humilde y lo estás demostrando y por eso también calculo que estás donde estás hoy y seguro va a llegar re lejos, pero me intriga mucho el sabor del helado. Nos ha traído para probarlo. Me la he contenido desde que lo vi de llegar. Así que lo voy a sacar, vamos a ver qué es lo que nos ha traído. Esto es en vivo, a ver. Ay no, chicos, Santi las cucharitas son hasta, son divinas. Ah, ay, 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 a ver. Me encanta, nos ha traído vasitos también. Santi, ¿por qué no? No te lo dejes para vos solamente, eh. No, yo lo llamé, así que gracias Jera por este lado. No, no, por favor. Voy a abrir. Mirá, y mientras ella va sacando, ¿tenés alguna idea ya para, estás pensando ya en los sabores para lo que se viene? Y en los garones, la competencia se basa también en un sorbete de chocolate, por eso se compitió con eso acá, para llevar el mejor sorbete de chocolate de la Argentina. O sea que voy a ir seguramente con el mismo, pero en realidad la idea es mejorarlo. Bien. Uf. Continuar. Es mejorarlo, es continuar con eso, es... Siempre se puede hacer algo mejor, o sea que... Obvio, totalmente. Uy, mirá lo que tiene. No, 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 lo voy a acercar a la cámara porque esto es... No, 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 este color... Mirá lo que es. Chicos, esto es... No, espectacular. Increíble, increíble, está buenísimo. A ver... No, mirá, mirá lo que es este color, Santi, el aroma. Sentí el olor. Mmm, mil disculpas a la gente... Por favor, pero esto es... No había para todos los televidentes. Mil disculpas a la gente que quizás le estamos haciendo desear en estos momentos. Claro, le estamos haciendo desear, esto es un espectáculo. No, mirá lo que es la textura, el color, esto es impresionante. Vamos, vamos en vivo, a ver. A ver. Ahí está la cámara, está Dani, mirá. ¿Me hace acordar, Tinelli, cuando probaron alfajores? Te vas a meter todo entero. No, bueno, todo el pote no, pero sí la primera cucharada y mejor helado a nivel nacional. ¿Verdad? Guau. Ay, no, chicos, esto es... Aunque no lo creas, es al agua. Es al agua, sí. Me ha quedado... Claro, estamos... Ahí los está probando. Mayra, para toda la gente que nos está escuchando también, estamos probando en este momento el helado. No, se siente, es como, no sé... Toma, está limpia para vos. A ver. En la plaza. El sabor del chocolate es espectacular, es como que todavía me queda en la lengua, en el paladar, pero no es tan amargo, es a la vez súper dulce, es algo... Sí, es verdad. No, increíble, está... Está muy bueno, eh. Es como si me estuviera comiendo un trozo de chocolate, literal. Algo como un... Como un, ¿quién dice? Un águila o algo así. Sí, te juro, no quería decir el nombre y la marca, pero... Yo no sé si lo pueden... Sí, era eso, te juro que lo tenía en la mente. Es como ese chocolate potente de esa marca, como hasta la taza, es todo, ¿no? Bueno. Increíble lo que ha logrado. Pero me tengo que ir. No. Me tengo que ir. Dale. Tengo que ir abajo un segundo. Largaro. Bueno, termina la entrevista, si quieres. No, está muy bueno. Está muy bueno. Gracias, chicos, gracias. La verdad, qué rico sabor. Y esto lo vamos a lograr. ¿Podemos conseguir? Lo podemos... La gente, sí, ¿dónde lo puede desgustar? Lamento el que nos está viendo ahora, el Javi que nos está viendo, Dani que también se acercó para hacer el primer plano, Marita que saca fotos. Esto es un regalo que me llevo a mi casa porque yo lo trabajo con mucho amor. Aparece gente, claro. Mirá. Ahí vamos, ahí vamos. Ya nos vamos a ir al corte y nos vamos a probar. Bueno, Jera, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por la invitación, por el reconocimiento porque nunca me imaginé esto y la verdad que gracias por haberme buscado. No, por favor. Y todos los éxitos para lo que se viene. Y sí, y como siempre digo, es llevar la bandera de San Juan lo más alto posible también. La llevé a Córdoba, pudimos traernos la copa y ojalá que, quién dice, una de esas en Italia podamos dar una buena performance. Seguro que sí. Seguro. Mirá, no tengo dudas, si es de este lado y lo puedes mejorar encima. No, claro. Encima dice mejorarlo. ¿Qué más podés lograr? La humildad de este hombre salió volando lejos. No, 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 pero es impresionante. Bueno, esto se vio en pantalla en un espectáculo, es la copa de cristal. Sí, es un cristal tallado. Está increíble ya y anuncia que dice, bueno, primer premio, primera copa de oro argentina. Esa es de la asociación, perdón, esa es de la feria, así se llama la feria. Y la otra es la copa. Que dice copa de oro. Y era la primera vez que se hacía acá en la Argentina. Encima de eso. Primera vez que se hace acá y ya nos deja súper bien plantado a los sanjuaninos. Bueno, para todo lo que fue, lo vean por YouTube. Tenemos al mejor heladero artesano a nivel nacional y mundial con la copa de oro. Así que envidiennos. No tenemos ningún problema con este lado. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Gera, por favor. Y cuando quiera sos bienvenido. Y todos los éxitos para este Italia que se viene. Ojalá, gracias. Bueno, nosotros no vamos a ir a un corte. Si ven que el corte se hace un poco largo, ya sabrán por qué será. Tenemos un kilo para disfrutar de este espectáculo. Así que si la gente lo quiere comprar, lo puede ir a comprar a Porto. Lo puede pedir, seguro. ¿Se puede pedir Porto Libre también? Sí, obviamente. Chocolate original. Chocolate original. Así es el nombre. Así que bueno, nosotros de acá nos quedamos. En algún momento volvemos. Vamos a un corte. Cuando quieran, nos vemos después. Dale, ya volvemos con más de primera. Qué bueno.